Bueno, vamos a hacer una pizza, en honor a Mario, pizza de gulas y gambas, en la que vamos a usar gambas, ajo, guindilla, cangrejo, huevo y gulas. Echamos el ajito a sofreír, echamos las gambitas y la cayena, echamos las gulillas y removemos bien. No pueden quedar hechas del todo porque luego irán al horno. He echado un loquecito de perejil y ahora voy a proceder a ponerlo sobre la base de la pizza. Ahora he distribuido todos los ingredientes bien por la pizza y también he añadido palitos de cangrejo. Ahora lo meteremos al horno previamente calentado a 180 grados. ¡Holi, pizza! Ahora echamos huevo batido encima de la pizza para que quede cremosa. Esperamos apenas dos minutos para que el huevo cuaje un poquito sin que se llegue a quedar seco y sacamos la pizza. Y así ha quedado nuestra pizza súper rica. ¡Hasta la próxima! Chau! 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 Chau!